Seguimos con más información. El municipio de Pichari, en Cusco, busca contribuir al desarrollo de los agricultores de su zona. Por ello, se dio los terrenos para la construcción de un local de Enaco en el Braem. Las autoridades del distrito de Pichari, en presencia de los productores agropecuarios de la FEPA Braem y la sociedad civil, entregaron los documentos con los que se le otorga, en calidad de donación, los terrenos para la construcción de las oficinas de la empresa nacional de la coca Enaco y así ampliar la cobertura de acopio de hoja de coca en el Valle de los Ríos Apurímac, en Neymantaro. Agradecer la gestión del señor alcalde, Edilberto Gómez, que ha donado un terreno de casi mil metros cuadrados para la empresa Enaco, donde muy pronto se pueda hacer realidad la construcción de un centro de acopio que permita atender las necesidades de los productores del Braem. La primera parte del evento se desarrolló en el auditorio de la Municipalidad de Pichari, en el que estuvieron presentes la alcaldesa encargada, Romalda Taipejerí, el representante de la FEPA Braem, Ronald Ávila Fernández, el comisario de Pichari, Benjamín Hernández Pereira, el presidente del Frente de Defensa, Víctor Raúl Meneses, y el gerente de comercio de Enaco, William Vladimir Blacat. Durante la actividad y mediante resolución de alcaldía, se reconoció como huésped ilustre a William Blacat Vigil, gerente de comercio de Enaco, por su trabajo desinteresado en bien de la población y el desarrollo del sector productivo aquí en la zona, así como se le entregó recordatorios de las comunidades allánicas de Pichari. La segunda parte del evento se desarrolló en los terrenos que la Municipalidad de Pichari, a través de resolución de alcaldía, entregó en calidad de donación a Enaco, con fines de brindar atención permanente a los productores de hoja de coca aquí en el Braem. Cabe indicar que la donación del terreno comprende una extensión superficial de 946 metros cuadrados, ubicados en la manzana S3, lote 2, del sector Mariscal Cáceres, a cinco cuadras de la plaza principal de Pichari.